La educación superior se ha convertido en uno de los temas más importantes de la agenda pública en Colombia. Por eso, desde el 2012, el Ministerio de Educación lidera un diálogo nacional para construir una política pública de educación superior que responda a los retos de bienestar social y desarrollo económico del país y donde todos los sectores estén representados. Es un proceso histórico que va más allá de formular una ley y que busca entregar herramientas concretas a todos los actores educativos para transformar la educación superior. Conozcamos qué piensan algunos de los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior que lidera este importante proceso. El CESU es el Consejo Nacional de Educación Superior. Es el máximo organismo asesor en materia de política de educación superior que tiene el Gobierno Nacional de acuerdo con la Ley 30 de 1992. El CESU tiene la tarea principalísima de liderar la construcción de la política pública en educación superior. Es decir, recoger las múltiples voces de todos aquellos actores sociales del sector académico, del sector empresarial, del gobierno nacional, de la ciudadanía en general, de los gobiernos territoriales, para consolidar un documento de política pública que sea la expresión viva de aquella expectativa y visión de futuro que el país tiene en su conjunto con relación a la educación superior de calidad que necesitamos y queremos todos los colombianos. Están representados los principales actores que tienen que ver con la educación. Está Colciencias, el IFEX, está CONACES, está el Centro de Acreditación de Programas, el CNA, están las universidades públicas, las universidades privadas, los profesores, los alumnos y la academia. Todas esas personas tienen como función dar las directrices y políticas de nuestra educación superior. Uno parte del hecho de que es un CESU independiente del gobierno nacional, no es un CESU... O sea, fuimos electos por elección de los consejeros superiores de las universidades públicas, que ellos fueron electos popularmente dentro de sus universidades. Entonces, ahí parte un tema del reconocimiento de las personas que están ahí sentadas. Estamos en un ejercicio muy interesante diseñando la política de educación para los próximos 20 años, donde vamos a trabajar 12 temas fundamentales resaltando todos los aspectos de cultura, todos los aspectos de ciencia, tecnología, de pertinencia y regionalización de la educación. Son los factores que nos van a permitir tener una educación de éxito y que le den a nuestros colombianos la formación que requieren y que se merecen. Si no se hace o no se piensa una política pensada en un país realmente con unas calidades de vida, primeramente, pues no seguiremos, digamos, construyendo personas bajo la misma arista que es gente para trabajar y no gente para desarrollar un país. Colombia necesita una política de educación superior, eso es incuestionable. ¿Y por qué? Porque la educación es la base de una sociedad. Si queremos tener un país nuevo, si queremos tener una sociedad diferente, una sociedad más equitativa, necesariamente debe apoyarse en educación. Sería ilógico hablar de una nueva sociedad que el país necesita, una nueva sociedad, repito, que sea incluyente, que sea más participativa, donde mucha gente tenga la opción de tener ascenso social, pues necesariamente se requiere hablar de educación.